Sí, cuando hay unos rumores de que una obra de un empresario de Samaip se va a dar un contacto de Barán, que está parado, no es así. La obra sigue que está haciendo y se está aquí viendo la sociedad. No entiendo la actitud del sistema, pero bueno, no va a pasar nada que la obra sigue. Para el serio, como siempre, se hace la tramitación, cuando se inicia una obra, se le manda la modificación, que se le manda a todos los ciudadanos, que inicia una obra, porque tiene prisa, por lo que sea. Si se la hace con yo, se la hace por su cuenta a cualquier empresa. O sea, una obra, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, se va a casar y necesita hacer la casa ya, se va a casar dentro de tres meses. Y el proyecto va a tardar un mes y con la casa va a durar tres meses. Se le dice, empieza, ya sabes que te vamos a mandar el papel, oye, para la obra, que tal va a tardar. O sea, presenta el proyecto en dos meses, tiene dos meses para presentar los distintos proyectos, y luego se legaliza, no hay ningún problema, porque urge esa prisa. Entonces, una empresa, si eso lo hacemos con cualquier ciudadano, o con cualquier empresa de uno o dos trabajadores, como hacer una empresa que da el trabajo a tantas y más gente, exactamente igual, ni más ni menos, exactamente igual. Entonces, a esa empresa, por urgencia de la campaña, se empieza a trabajar, se manda actualmente, se tiene expedientes por todo el mundo, se hace su expediente, se manda por todos, se dice lo mismo que a todos. Se ha dado un plazo de dos meses para presentar el proyecto y ya presentando el proyecto básico y el proyecto de ejecución de la obra. O sea, a los partadores y partadores, a los partadores, a los que van a presentar. O sea, se ha seguido el procedimiento normal como cualquier otra obra. Y sigue trabajando, está presentando los proyectos, y eso es una cosa, como digo yo, este tipo de empresas, la realidad la miras más que nosotros, la miras más que nosotros porque para cualquier tipo, esas empresas, para cualquier tipo de ayudas, si no están totalmente dentro de la red, no se le da absolutamente ningún tipo de subvención. Entonces, lo más interesado de estar dentro de la realidad son los propios interesados. El movimiento naturalmente debe ser como la realidad. Por eso digo que se ha tratado como cualquier otro tipo de empresa. Es decir, cuando se había expedientes de la ciudadano, como todo cualquier otra empresa, ellos siguen trabajando y, por eso decir, que estén frangidos en la sociedad, porque ha ocurrido unos rumores de que estaba para la obra. Está presentado el proyecto, se está revisando y sí. Todo normal, todo con normalidad. Lo que pasa es que hay personas que hacen cosas que no entiendo, no entiendo por qué, ¿eh? Porque el Partido Socialista, en este caso, ha presentado, la información que ha presentado, la de ese economismo, no lo entiendo, para mí, para ellos, pero que no debe de pasar absolutamente nada. Creo que no vaya de ningún lado, yo creo que quiero que recapaciten, es algo muy difícil para el pueblo y yo pienso que no van a recapacitar. Gracias. 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 Gracias.